Buenos días, son las once de la mañana y dos minutos en Colombia, somos Semana Noticias aquí para mantenerlo informado y juntos en este momento para conocer la historia, el dramático testimonio de una doctora en China, en realidad una doctora en Hong Kong, quien dice que ella tiene la verdad sobre coronavirus, tan es así que ha huido de su país por temor a lo que ella pueda contar y se está escondiendo en algún lugar en los Estados Unidos. Ahí tienen entonces la imagen de esa bióloga, de esa doctora, su nombre es Li Meng Yang y les voy contando qué es lo que ella cuenta y por qué ella en este momento teme por su vida y teme por el bienestar también de sus seres queridos. La doctora entonces trabajaba hasta hace poco en un laboratorio en Hong Kong, en realidad trabajaba en la Escuela de Salud Pública de Hong Kong, allí ustedes están viendo imágenes genéricas que nos llegan de diferentes laboratorios en China y que las estamos aprovechando para contarles sobre lo que sucedía entonces en un laboratorio en Hong Kong donde trabajaba esta mujer que como les decía era una de las doctoras en esa Escuela de Salud Pública. A mediados de diciembre del año pasado, uno de sus colegas, uno de sus jefes en realidad, que tiene relación directa con la Organización Mundial de la Salud, le pide a la doctora Li Meng Yang que empiece a investigar, pero de manera secreta y confidencial, la aparición de un nuevo virus que en ese momento no sabíamos ni qué era ni cómo se llamaba todavía, pero le piden que esta nueva cepa de SARS, como se lo explicaron a ella, pues que empiece ella a estudiarla. Llega la doctora a la conclusión en su estudio y gracias a información que le empiezan a enviar de Wuhan, donde ya, como sabemos, el virus pues hacía de las suyas en esa parte de China, ella entonces, como está en Hong Kong, le pide ayuda a sus colegas en China continental, sobre todo en Wuhan, para que empiecen a enviar la información y eso es exactamente lo que sucede. Sus colegas, muchos de ellos también de manera secreta, empiezan a enviar la información a esta viróloga que llega a la conclusión de que ese virus, ese nuevo tipo de SARS que hoy conocemos como COVID-19, como coronavirus, ella llega a la conclusión el 31 de diciembre del 2019, que se puede contagiar de persona a persona, justamente lo que nos tiene a todos sometidos a esta pandemia, es ese descubrimiento que puede pasar de persona a persona. Ella asegura que notificó a sus superiores el 19 de diciembre y también en esa misma fecha le contó a algunos colegas en China continental sobre este hallazgo. Sus colegas lo que le recomiendan es que tome la información que tiene y huya, huya lo antes posible de China, pues por cuenta de lo que ella está revelando, es decir, que se podía pasar el virus de persona a persona, podrían desaparecerla a ella y a sus seres queridos. Ella de todas formas informa a sus superiores que le dicen no solamente que no haga nada y que no cuente nada, sino que le recomiendan que a partir de ese momento use una máscara, es decir, que ellos ya tenían también esa información sobre que se podría contagiar de persona a persona. ¿Dónde está el meollo de este asunto? Les voy a pedir que nos pongan imágenes genéricas que tenemos de la Organización Mundial de la Salud para decirles que el meollo y donde se encuentra en realidad la noticia en todo esto es que ella asegura que la OMS, tanto como el gobierno chino, sabían por lo menos tres o cuatro semanas antes de que se hiciese pública la información sobre que se podía transmitir de persona a persona, ellos lo sabían. Ella asegura que esa información la tenían desde el 31 de diciembre del 2019, el último día del año pasado, pero que solamente la habrían hecho pública el 20 de enero, es decir, que pasaron 20 días donde el virus no solamente se propagó, sino donde se evitó salvar muchas vidas por la falta de conocimiento y por la falta de transparencia, dice ella, del gobierno chino y de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos imágenes de un laboratorio en Wuhan que fue muy controversial en su momento y voy a mostrárselas, ahí lo tienen, es el laboratorio en Wuhan donde de acuerdo con algunas hipótesis, allí se habría cultivado, si se quiere, o se habría dado este virus al estar ellos trabajando con murciélagos y con animales que tendrían este tipo de virus y muchos se preguntan si acaso salió de este laboratorio de manera intencional o de manera accidental. Les estoy contando de este laboratorio porque si bien esta viróloga no habla puntualmente sobre este laboratorio, la acusación de que el virus se habría originado allí y que la OMS no hizo nada al respecto, pues se suma a la denuncia que hace ahora esta mujer de decir que la OMS sabía que era contagioso mucho antes de que lo hicieran público y a todo esto hay que sumarle que por cuenta de esas denuncias es que los Estados Unidos ha decidido dejar de enviar fondos a la OMS, lo cual significa pues una preocupación enorme para el mundo, pero es que Estados Unidos dice que tienen varios testimonios como el de esta mujer que confirmaría que la Organización Mundial de la Salud fue, se alió, digamos, con China para evitar que la información y la verdad sobre coronavirus se conociera mientras el gobierno chino se tomaba un tiempo para poder conocer más y tener más control de esta noticia más importante en el mundo en los últimos cuatro meses sin duda. Ahí entonces en la historia de esa mujer, Li Meng Yang, quien dejó atrás a su familia, dejó atrás a su esposo, por cierto, porque su esposo no se quiso unir a ella en esta travesía valiente, pues es que ella dice que es posible que le cueste su propia vida el haber viajado a Estados Unidos, donde hoy está escondida para colaborar con el FBI, para colaborar con las autoridades e informar sobre cómo es que, según ella, China y la OMS sabían que coronavirus era contagioso y lo supieron por lo menos 20 días antes de notificar al mundo. Esa es hoy una de las noticias internacionales que aquí en Semana Noticias tenemos en la mira. Si sucede algo de última hora, como siempre, se lo vamos a contar de lo contrario, tenemos un boletín con toda la información que usted necesita. Estas son 11 y 30 y les voy a traer allí también más información sobre el mundo internacional, coronavirus, otras noticias que tienen que ver con Colombia y con el mundo. Es a las 12 y 30, soy ya casi, nos vemos.